Bien, volvamos al comienzo del programa. Yo creo que a esta altura estamos envueltos en las mentiras y en las chicanas. La campaña electoral toma el furor del agravio, de la descalificación. Y fíjese usted que alguna vez debiéramos preguntarnos, es decir, deberíamos preguntarnos todos los días sobre la autoridad moral de los protagonistas. Yo digo Sergio Maza, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Patricia Bullrich, Larreta, fíjese, siga la historia y va a ver que son travestidos políticos y han pasado por todos los ejes ideológicos que en la Argentina se han promovido. Entonces uno piensa, pero en ese marco del nivel de ofensas mutuas no aparece todavía la claridad, la claridad de las medidas que tomará quien gane para sacar al país del estado en que se encuentra. La afrenta hoy se resume a internas despiadadas entre quienes deben dirimir la contienda. Se está llegando al de nuestro grave, grave, amenazas que promueven un azaroso futuro de sangre, arrebatos y advertencias de gravedad institucional. ¿Estamos en condiciones, estamos en un país serio responsable para hablar de esto? Es más, quienes lo hacen o la hacen orillan la casta despreciable de la política, como explicaba. Quizás esto tal vez explique por qué en ese marco es importante preguntarse por dónde pasa la esperanza. Hoy la mentira se ha transformado en el engaño a sí mismo. Lo mismo que los mitómanos, peligroso mezcla de narcisismo e histrionismo. En el pasado, recuerde usted, la esperanza pasaba en gran medida por la sociedad política, por la toma de poder en función de una transformación radical y global del sistema que beneficiaba a una sociedad. Hoy ese espacio político no existe. Estamos frente a la carencia absoluta de racionalidad y enfrentamos el cinismo y el delirio. Vuelvo a repetir, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández, días pasados montando una escena fantasmagórica de imbéciles mentirosos para inaugurar un gasoducto. Un gasoducto que hace años tendría que estar terminado para evitar el despilferro de dólares, que serviría para comprar la gasolina ideologizada de Venezuela. 75.000 millones nos costaron. 5.600 millones de dólares en gas. ¿Sabe una cosa? Vaca muerta se descubrió en 1931. Hace 92 años. Y según los datos de mi amigo Jorge Alievi, en 1988, en 11 meses, se construyó el Neuva II. que une de punta a punta loma de lata donde capta el gas hasta Buenos Aires. En 1989 se logró el autoabastecimiento energético que se perdió en el gobierno de Menem. En 34 años pasó de todo. Privatizaron el YPF. Perdimos 5.000 millones de dólares gracias a la genialidad de Axel Kicillof. Juicio en el CIADI por otra parva de millones que orillan, dicen, 15, 16, 18.000 millones de dólares. Los Kirchner, hechos menemistas en esa época, se quedaron con 650 millones de dólares en regalías que no se sabe dónde están. Un bardo escenográfico montado en Saliqueló para anunciar 573 kilómetros de gasoducto en 20 años contra el apunte de mi amigo Alievi de 11 meses, 1.188 kilómetros. Entonces, hablamos de mentirosos, hablamos de mitómanos. Massa, el ministro candidato que decía que Cristina Fernández de Kirchner debía ir presa, hoy llora por la televisión a través de los conceptos laudatorios de la jefa. Cristina Fernández de Kirchner lo trató de hijo de puta. Y hoy lo llena de elogios ante un Alberto Fernández impávido. Massa, el candidato. El que debe explicar por qué es un tipo peligroso, pero más corrupto que peligroso. Y digo esto porque lo escribe Christian Sanz en su libro Massa Confidencial. Massa, el candidato. Está entre los cinco que más se enriquecieron ilegalmente en la República Argentina. Massa, el candidato. Mire, hay una escena de escarfase donde Al Pacino dice en este país lo primero que hay que tener es dinero. Cuando tenés dinero tenés poder. A buen entendedor sobran palabras. Hasta la semana que viene. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Vamos a ir. No, no. No, no. Lo primero.